Gracias, amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. De inicio, quiero felicitar a todos los médicos en nuestro país. Hoy se celebra el Día Nacional del Médico Dominicano. Felicidades para Ligester, Ligester José Enrique, mi hija, médico-nutricionista. Felicidades para ella y para todos esos galenos, todos esos profesionales de la salud. Que día a día hacen al doctor Armando Polanco, al doctor Socias, al doctor Francisco Rodríguez, al doctor Rodalí Hernández. A todos los médicos que día a día hacen una labor loable a favor de la salud de todos nosotros. Felicidades a todos los médicos dominicanos. Dicho esto, quiero poner un cortecito de unos dos minutos y tantos a modo de orientación. La preocupación mundial que se vive en estos momentos por la situación en la que vive Afganistán, con el tema específicamente del desafío y lo poco que se había logrado en las últimas dos décadas con el avance de los derechos de las mujeres y la preocupación que hay en este momento con la toma de Afganistán por los talibanes y de lo que se entiende que son estos grupos radicales que supuestamente de alguna forma van a estar un tanto más dócil, garantizando los derechos, entre comillas hago acá, de las mujeres, de una transición pacífica. Pero realmente hay muchas dudas sobre lo que podría pasar. Estos son temas geopolíticos muy complejos. Hay especialistas a nivel del mundo que hemos estado observando, escuchando, para conocer y profundizar el conocimiento en estos temas. Quiero que a todas las personas que nos están viendo presten atención de este cortecito de dos minutos de los desafíos que en estos momentos vive el país afgano tras la toma de los talibanes del palacio. Vamos a ver. ¿Nos da audio, por favor, Chávez, por favor? ...frente a la llegada de los talibanes al poder y en un hecho histórico salieron a las calles de Afganistán a manifestarse contra ellos, porque el futuro de las mujeres en ese país es una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional en estos momentos. Estoy siendo el amado. Estoy dispuesta a ponerme de pie. Creo que ya es hora. No puedo esperar a que otro hombre blanco venga a rescatar a las mujeres afganas. Y no creo que sea su lugar hacerlo. Es mi tiempo, es mi lugar y es mi país. Así que debería ser yo quien hable. Porque las mujeres afganas no están dispuestas a perder los derechos que han ganado durante los últimos 20 años. Se estima que, al menos hasta la llegada de los insurgentes al poder, casi la mitad de los estudiantes afganos eran mujeres. Mientras que en la política, las parlamentarias representaban un 30%. Todo a la espera de lo que hagan desde ahora los talibanes, quienes en su primera rueda de prensa, desde que tomaron el control, dieron algunas directrices. Dicen que no buscarán venganza, que otorgarán la amnistía a quienes hayan trabajado con potencias extranjeras y que los derechos de las mujeres serán respetados, aunque bajo sus condiciones. Si Dios quiere, de acuerdo a la ley islámica, permitiremos que las mujeres trabajen. Son un elemento importante de la sociedad y las respetamos. En todos los ámbitos de la vida, donde la sociedad las necesite, tendrán una presencia activa. La búsqueda de un gobierno inclusivo ha mostrado una imagen de los talibanes más moderada, que ha causado sorpresa y recelo alrededor del mundo. Incluso se vio a uno de los portavoces dar una entrevista a una periodista afgana con la cara descubierta, algo inimaginable hace 20 años. Los expertos creen que es una campaña para limpiar su imagen y evitar cualquier problema con la comunidad internacional. Entonces, los talibanes probablemente han tomado conciencia del mundo en el cual se encuentran hoy, la importancia y el impacto de la tecnología. Ellos, precisamente, busquen alejar cualquier posible intervención occidental a futuro. A dos días de la llegada de los talibanes al Palacio Presidencial Afgano, las calles y la población intentan volver a la tranquilidad, al punto que algunos residentes de Kabul ven el futuro con más esperanza. La gente está cansada de la guerra y de la situación cambiante. Esperamos que se forme pronto un gobierno inclusivo en el que todas las personas puedan participar. Una situación incierta para los afganos, quienes son observados por todo el mundo. A la espera de si los talibanes cumplirán con sus promesas o si volverá el terror a las calles. La manera de nosotros poder visualizar en estos momentos, aunque es de entrada, de inicio, de la toma de posesión del Palacio y de todo el país por los talibanes, ver a estas mujeres desafiando a estos grupos radicales, te genera algún tipo de esperanza, pero sabemos en el fondo que posiblemente lo que se esté dando es un comportamiento para engañar o disfrazarse de que las cosas van a estar bien. Luego de que ellos asuman de manera total el control del país, todo esto va a quedar de lado, porque estamos hablando de grupos radicales, de gente que solo les importa lo que ellos tienen en su mente, una visión de la realidad del mundo totalmente, Dios mío, oscura, podríamos nosotros decir. Dios ayude a esta gente, a estas mujeres, a estos niños, niñas, a las viudas, a todo el que está desamparado. Lo único que tienen poder son ellos con sus armas largas y nosotros estas cosas no podemos dejarla de lado. Aún estando nosotros muy distante, muy distante en lo que tiene que ver con la distancia del otro lado del mundo y demás, Occidente, América Latina, el Caribe, Medio Oriente, es algo muy penoso que nosotros debemos de estar y por lo menos saber lo que está pasando al momento con estos temas. Gracias, Carolina.